Continuamos con el betatrón. Vamos a seguir viendo dispositivos que se utilizan como fuentes de radiación ionizante. El betatrón, su nombre viene de un acelerador de electrones de alta energía, que es lo que se conoce como partícula beta, de electrones de alta energía. Por eso se llama betatrón. Las partes que tiene es, tiene una bobina superior. Si la observan ustedes, tiene una bobina inferior, por acá. Y tiene una cámara de vacío en forma de dona, con un radio de circunferencia, un radio de curvatura R sub cero. El campo magnético, acá en esta línea, está representado en esta curva. Observen R sub cero es el punto justo en el centro de la bobina. Luego tenemos el centro o la división, el eje axial y luego tenemos el otro lado por acá. Entonces el campo magnético suele variar de esta forma. Para lograr entender bien este dibujo, voy a mostrarles varias figuras para que se aclaren bien de la forma y los componentes que tiene este betatrón. Por error dice ciclotrón relativista, pero eso es un error de etiqueta. Entonces, ya tratando de verlo un poquito más realista, tendríamos la bobina superior. Aquí se hizo un corte de sección, la bobina de arriba, la bobina de abajo. Y tiene estas partes de acá que son núcleos de hierro, que claramente se pueden magnetizar y se magnetizan debido a este campo magnético que generan las bobinas. Entonces las líneas de campo tienen esta forma que se representa aquí con estas líneas curvas rojas. Observen como las líneas de campo aquí son más paralelas. Y este contorno que tenemos aquí es la cámara de vacío, que tiene forma de dona. Completaría una dona completa. Entonces, el campo magnético va a cambiar con el tiempo y puede cambiar también con la posición. Entonces el electrón lo que va a hacer en el betatrón es dar vueltas alrededor y dentro de la cámara de vacío en forma de dona. Recuerden, no se les olvide que el campo magnético tiene esta dirección y es un campo eléctrico que cambia con el tiempo. Aquí pueden ver un betatrón. Ya se imaginarán ustedes de hace cuánto, ahora es un betatrón de museo. Bien, observen, esta es la cámara de vacío. La cámara de vacío, por aquí tiene la entrada, por aquí es donde se extrae, donde la bomba de vacío extrae para generar condiciones de vacío. Y aquí tenemos la bobina superior y la bobina inferior. Entonces, observen, bobina superior, bobina inferior, un núcleo de hierro y la cámara de vacío. Cámara de vacío en blanco y la bobina superior inferior. Tenemos el núcleo de hierro por acá. Esto funciona como el campo magnético cambia con el tiempo, funciona con el principio de un transformador. El campo magnético cambia con el tiempo. Entonces, para entender un poquito qué es lo que pasa aquí. De nuevo les pongo la figura que les mostré antes. Lo que vamos a hacer ahora es ver esto desde arriba. Vamos a ver esto desde arriba. Lo estamos viendo desde arriba. Entonces, me concentro aquí en la cámara de vacío. Esta es la cámara de vacío. Tiene forma circular y la estoy viendo desde arriba. Entonces, una partícula cargada, positiva, perdón, negativa, en este caso. Ella, puesto que hay un campo magnético, hay un campo magnético, va a experimentar, va a experimentar una fuerza carga V cruz B. Entonces, esa fuerza carga V cruz B, si recordamos, y la partícula tiene una velocidad, por ejemplo, hacia acá. Y la partícula, puesto que está inmersa en un campo magnético, va a sentir esa fuerza radialmente hacia el centro. Y eso es lo que se llama la fuerza normal. Entonces, la fuerza normal, la fuerza normal es aquella fuerza debido a la velocidad y el campo magnético. Y apunta hacia el centro. Y eso hace que la partícula forme el círculo. Ahora, recordarán ustedes que la ley de Faraday nos dice que si el campo magnético cambia con el tiempo, el campo eléctrico cambia con, perdón, si el campo magnético cambia con el tiempo, eso da origen a un campo eléctrico. Entonces, perdón, voy a tener que hacer una pausa, un instante. Estas son de las cosas que... ¿Lui Diego? ¿Lui Diego? ¡Yujú! Bueno. ¿Qué pasó? Ah, que... ¿Viste el mensaje? ¿Cuál? El de... Que cualquier... Que si tres minutos es muy poco, entonces que le digan al propio ahora que se lo suma... Que se lo suba cinco minutos. Ok, ok. Ahí nada más dice. Yo de hecho soy de adecuación, man. Ahí sí, sí. Igual, igual, o sea, en la plataforma nada más eso es nada más cambiar como... En vez de tres, cinco. Y eso es toda la historia. Ok. No creo que el profe ponga como problema. Está bien, man. Sí, es que... Para evitar... Bueno... Yo soy medio ardillo, más allá por naturaleza. Y la adecuación... Yo la pedí, pero no sé si el profe me la firmó. Pues por eso decía que para mí es muy poquillo. Pero, man, eh, no. Le agradezco. No, no, está bien. Más bien decirle ahora de una vez porque... Y para hacer... Ahí salvas a todo el mundo, yo creo. Yo creo que... No dicen, no dicen, pero me imagino. Bueno, si yo fuera estudiante, yo pediría que fuera cinco minutos. Ok, ok. Sí, 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 fijo, fijo. Háganle ahí, ahora le dicen. Presión. Ah, ok. Nada más que no escucho la clase. ¿Qué fue? Que me sacaron a otro canal, güey. Me sacaron a otro canal, que es que no escucha el profe. ¿Qué pasó? No, que es que el profe atendió una llamada. Ah. Sí, sí, madre. Ahora le decimos, entonces. Entre más tiempo, mejor. Todos ocupamos la adecuación ahora. Sí. Oye, ya volví. Profe, 10 minutos. Justamente llegaron a entregarme un paquete de correos de Costa Rica. Entonces, terrible. A mala hora. Dígame. Profe, de una vez, aprovechando que ya se interrumpió la clase, que es que algunos estaban diciendo que en vez de tres minutos, que mejor era de cinco minutos por cada pregunta. ¿Cinco minutos? Sí, que al final no cambia mucho. Este. Ok. Y mientras todos lo hagan a conciencia, ¿verdad? Y no se vuelva eso una cadena de WhatsApp entre todos, de cuál es la respuesta a esta y todo eso. Que cada uno lo haga muy a conciencia, ¿verdad? Les damos los cinco minutos, pero esperando que cada uno lo haga muy a conciencia. Está bien, profesor. Yo es que soy de ecuación, entonces. Ah, perfecto. Sí. Sí, entonces no sé. Por eso la... No, está bien. Está bien. Vamos a hacer eso. Sí. Muy bien, continuamos, entonces. Está bien. Les decía que si nos acordamos, la ecuación de Farahey nos dice que si el campo magnético cambia con el tiempo, se induce un campo eléctrico. Resulta que por la orientación del campo magnético aquí, el campo eléctrico que se induce apunta en la dirección tangencial al círculo. Entonces, el electrón que tiene carga negativa, él va a sentir una fuerza opuesta al campo eléctrico, porque claramente el electrón es negativo, entonces él siente una fuerza opuesta al campo eléctrico. Siente una fuerza para acá. Entonces, vean que un electrón en esta configuración va a sentir una fuerza radialmente hacia adentro, que es la fuerza carga, velocidad, cruz B, que siempre apunta hacia el centro, y va a sentir una fuerza eléctrica, consecuencia del campo eléctrico, que se induce porque en esta configuración el campo magnético está cambiando con el tiempo. Entonces, el hecho de que exista ese campo eléctrico hace que la partícula se acelere en la dirección tangencial. Entonces, vamos a tener un electrón que se va a ir acelerando en la dirección tangencial. La fuerza QV cruz B mantiene el movimiento circular, mientras que el campo eléctrico le acelera. Ahora, ese campo eléctrico desde luego cambia, cambia con el tiempo. Entonces, vamos a ver algunas condiciones que tienen que cumplirse. Si hacemos un corte aquí de nuevo, como lo observan ustedes aquí, representado de una manera más simple, tenemos entonces el campo magnético hacia arriba, tenemos el electrón viniendo hacia el frente, y el radio del círculo por acá, y lo que representaría el polo sur y el polo norte, representando que ahí tenemos un campo magnético. Y esto correspondería a la cámara de vacío. Si vemos esto desde arriba, de nuevo, lo estamos viendo desde arriba, estamos viendo el movimiento circular del electrón. Entonces, el electrón va a estar dando vueltas. Lo que se hace es que cuando el electrón adquiere suficiente velocidad, es decir, suficiente energía, se hace chocar con un blanco, desviando ligeramente el haz. De momento no nos preocupemos cómo, pero eso es fácil. Se desvía el haz ya después de que adquiere mucha energía, y choca con un blanco. Como el haz de electrónes ha adquirido mucha energía dando vueltas, entonces al chocar, genera rayos X. Y por eso decimos que esto es una fuente de radiación ionizante, porque este acelerador de electrones, al chocar con un blanco, me genera rayos X. Luego, si usted se pregunta quién puso los electrones en esa cámara de vacío para que dieran vueltas, lo que se usa es un cañón de electrones, que no es más que un filamento caliente que emite electrones. Es decir, aquí usted lo que pone es una fuente de electrones. Podría ser hasta un cátodo hueco, o una de emisión de campo, o una de filamento caliente, etc. Que sea algo que le imita electrones. Y esos electrones entonces van a empezar a girar y girar y incrementar su velocidad. Pero ese es el principio. Después de que los electrones dan muchas vueltas, se hacen chocar con un blanco, y eso genera rayos X. Bueno, puse esto aquí para recordar muy rápidamente. La FEN inducida va a depender del campo eléctrico del desplazamiento. Claramente el campo eléctrico en ese círculo es constante. La integral sobre los DL es 2πr. La FEN es el negativo del cambio de flujo respecto al tiempo. Y nosotros sabemos que el flujo que el flujo es por definición la integral de B.ds. Calculamos un valor medio del campo magnético y la integral sobre todo del área, que es esta área de aquí, ¿verdad? El área encerrada por el movimiento circular es πr². Y entonces esto nos permite despejar el campo eléctrico. El campo eléctrico que está acelerando el electrón. Y vemos que ese campo eléctrico tiene esta dependencia de acá. Es decir, el campo eléctrico inducido aparece y cambia con el cambio del campo magnético respecto al tiempo. Si el campo magnético varía de una manera sinusoidal, entonces usted va a tener que el campo eléctrico varía de una manera cosenoidal. Para recordar, ¿verdad? Aquí tenemos la función coseno, aquí tenemos la función seno. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar, por ejemplo, el campo magnético se va a incrementar en este trayecto de acá. El campo magnético, porque el campo magnético sigue la función seno. Entonces, el campo eléctrico, como pueden ver, va variando. Entonces, lo que vamos a buscar, aquí el campo eléctrico es positivo, lo que implicaría una aceleración de la partícula. Entonces, en esta sección, en este tiempo correspondiente a pi medios, que viene a ser la cuarta parte de todo el periodo, el electrón se va a acelerar. Lo que vamos a buscar entonces es utilizar el principio de crear el campo eléctrico solo en los momentos donde el campo eléctrico acelera el electrón. Entonces, aquí viene lo siguiente, tratando de explicar esto de una manera lo más simple que se pueda, haciendo una analogía. Imagínese usted que tiene una dona, como es el caso aquí, haciendo una analogía. Usted pone bolas de ping-pong ahí. Imagínese que están flotando las bolas de ping-pong. Representa los electrones. Y usted viene y se acerca por aquí. Y usted sopla. Sopla las bolas de ping-pong. Entonces, las bolas de ping-pong se van, dan una vuelta con el soplido que usted le dio. Y cuando vuelven a pasar por aquí, usted de nuevo sopla. Y entonces adquieren más velocidad. Y cuando vuelven a pasar por aquí, usted de nuevo sopla. Más velocidad y sopla. Más velocidad y sopla. Más velocidad. Entonces, el principio de aceleración del betatrón es pulsado. es pulsado. Es pulsado. No requerimos entonces rigurosamente que esto siga una variación sinusoidal, sino necesitamos que funcione solo por segmentos. por segmentos, por segmentos donde definitivamente tengamos aceleración. Para la gente de electrónica, pues, podrán explicarnos cómo podemos hacer eso, ¿verdad? cómo podemos programar la fuente para que opere solo en segmentos, en segmentos de la función sinusoidal y no necesariamente todo. Dejemos de lado eso, que no viene el caso, pero lo que sí me interesa es que tengan claro que lo que se busca es acelerar o darle velocidad de una manera pulsada al electrón. Y entonces el electrón cada vez va adquiriendo más y más y más velocidad. es justamente esto, ¿verdad? Lo que buscamos y es entonces esa parte donde el flujo magnético crece, donde la partícula se acelera, que es esa cuarta parte del periodo total. Entonces buscamos acelerar aquí, de igual manera buscaríamos acelerar aquí en este pedazo en este pedazo. Estaríamos aceleramos aquí, aceleramos aquí y luego donde aparezca aceleramos en el otro y eso es lo que representa el soplido que les decía, buscando haciendo una analogía. entonces eso nos permite acelerar los electrones y ellos cada vez van adquiriendo entonces más y más velocidad, más y más velocidad hasta que llegan a ser tan energéticos que los desviamos, que choquen con un blanco y esa colisión de los electrones energéticos con un blanco hace que se emitan rayos X. Voy a omitir de nuevo algunas explicaciones aquí desde el punto de vista físico porque me interesa más la parte descriptiva. Ahora vamos a hablar del sinclotrón. Vamos a hablar del sinclotrón. Para eso vamos a ver un video. Vamos a ver dos videos. Primero este de una forma bastante descriptiva. Gracias por ver el video. 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 Bueno, si observaron es también un movimiento circular ya vamos a ver otro donde explica un poquito mejor el principio físico. Pero si observaron son varios movimientos circulares hasta que se forma un haz suficientemente energético ese haz se desvía y entonces se emite lo que se llama la luz de sinclotrón el ciclotrón un electrón cuando es acelerado emite fotones ese cambio de dirección que se le da al electrón hace que él emita fotones que en este caso lo que lo que se llama luz de ciclotrón es debido a ese cambio de dirección que se le da a las de electrones entonces esa luz de ciclotrón que no es más que radiación es llevada mediante un sistema de espejos mediante un sistema óptico es llevada a una superficie o un material que se quiera analizar como vieron en la la pintura si se si se quiere analizar la composición de la pintura eso se puede hacer a través de luz de ciclotrón haciendo incidir el haz con la pintura y entonces se obtiene información que permite a través de un análisis ser interpretada y deducir qué materiales están presentes ahí vamos a ver ahora otro video que explica un poquito más en detalle es relativamente viejito pero me parece que explica muy bien con la pintura Imagine trying to find a needle on the floor using low wattage overhead lighting. You might strain and stare and never see the object. But focus a bright beam torch on the needle and suddenly it comes into view. This program is about a relatively new source of light that just like this torch is making the study of tiny substances possible like never before. A synchrotron is essentially a massive light bulb that can be a million times brighter than the sun, specifically in x-rays, but over the whole spectrum it is extremely bright. It's the brightest light that we know how to make. So how is a synchrotron made? In this program we'll not only investigate the basic design of a synchrotron, we'll also look at the properties of synchrotron radiation and the theoretical and applied physics behind its interaction with materials. But first, let's consider some useful applications of this unique device. The applications of a synchrotron can be put in two categories, analysis and manufacturing. Under analysis, many medical imaging techniques can be carried out. To start with, the x-rays emitted from a synchrotron are far superior to conventional x-rays and open up new possibilities for medical science. New drugs can be designed and developed. Studying DNA becomes clearer with synchrotron light and will allow scientists to move to the next stage in the human genome project. We now know what the genes do, what they make. The question now is that genes make proteins, what do the proteins do? And the synchrotron is the tool that enables us to try and understand what proteins look like. There are direct applications for the mining industry. When a substance is dug from the ground, how do we know what we have? Synchrotron technology allows far better analysis than ever before. We get microanalysis. It's possible to actually determine what is in one cubic micron of matter. Because the light is so bright, we can analyse it. So, of course, there are possibilities in forensic science. For instance, if there's a very tiny sample, what have you got? What's there? Other analysis, like understanding surface structures and catalysts, is easily done using a synchrotron. This has application in car engine design. And synchrotrons aren't just for analysis. There are new and yet-to-be-discovered manufacturing techniques emerging now because of what synchrotrons can do. Lithography, the process of shining light onto light-sensitive materials for etching is used for building integrated circuits in computers and electronic devices. Synchrotron light can extend this process to three dimensions. The Japanese, using this technology, have made a little motor car that's only two millimetres long and it actually has an engine in it that goes along. So, one of them... You have to say, why do you want to do that? Well, the dream that people talk about in medicine is having little robots that you inject into the body and instead of having a surgeon coming in with a big knife, the little robot goes in and, for instance, cleans out a blocked artery. So, yeah, there are manufacturing aspects of the synchrotron as well as analytical aspects, which is what's dominating it at the moment. In summary, a synchrotron can be used firstly for analysis, common applications in the medical field, the human genome project, mining industry, forensic science, to name a few. Secondly, a synchrotron can be used for manufacturing, extending the idea of lithography to nanotechnology. A synchrotron has six main components. Electron gun, LINAC, booster ring, storage ring, beam lines and the experimental stations. Producing synchrotron light starts at the electron gun. The electron gun emits electrons in a kind of boiling process. When a metal is heated, the electrons within are freed up enough to escape from its surface in a process known as thermionic emission. The synchrotron's electron gun is very similar to the electron gun found in a common TV set. Except in a TV, it's considerably smaller. Once the electrons are released, they are directed by the linear accelerator, or LINAC, as it is known. The LINAC incorporates the electron gun at one end, the cathode end. As electrons are released, they are attracted to the positively charged anode, forming a stream about the width of a human hair. In the center of the anode is a tiny hole that allows the stream to pass through, beginning its long journey through the rest of the synchrotron. The voltage between the cathode and anode is extremely high, causing electrons to reach a velocity 99% of the speed of light. The LINAC feeds into the booster ring, which uses magnetic fields to force the electrons to travel in a circle. As an electron of charge E moves through a magnetic field of strength B at velocity V, we can calculate the force using this equation. In this inner circle of the synchrotron, microwaves are used to add even more energy to the electrons, which ultimately produces the best light. It's in the storage ring, however, where synchrotron light is actually produced. At a diameter of approximately 60 meters, the storage ring is more of a multi-sided shape than a true circle. The electron stream travels in straight lines and at each bend is directed into the next corner. Around the storage ring is a series of magnets. These cause the beam to bend or to travel in a snaking path. And here's where the key effect takes place. Whenever the beam turns a sharp corner, light is produced. It's something like the drops of water that come off a spinning wet tennis. The alternating magnets create numerous corners that bend the electron stream, emitting radiation at every sharp turn. Designing a synchrotron involves getting the forces on the beam exactly right to produce radiation in a single direction. Magnets in the synchrotron are adjustable. As the magnetic field strength is increased, the forces on the electron stream increase, creating tighter bends along its path. This change in curve produces a change in the wavelength of the radiation emitted. A tight curve produces short wavelength radiation, while gentle curves produce longer wavelength radiation like infrared. We'll look at wavelengths in detail a little later on. The beam lines house many optical devices which control the light for the end user, focusing, measuring, and purifying the beam along its final path. As many as 20 individual workstations can be added to the synchrotron. It's at these workstations that synchrotron radiation hits matter placed in its path. This is where the experimental work takes place, but we'll look more at that later. The main components of a synchrotron and their function can be summarized as follows. The electron gun emits electrons by a process called thermionic emission. The LINAC or linear accelerator accelerates the electrons by applying a large voltage. In the booster ring, the electron stream is accelerated further by strong magnetic fields. The force on individual electrons can be calculated using the equation F equals EVB, where V is the velocity of an electron of charge E moving through magnetic field B. The storage ring is where synchrotron radiation is produced. At every bend in this multi-sided ring, radiation beams off the electron stream like water off a tennis ball. Varying the curve with magnets varies the frequency of radiation emitted. Beam lines channel and improve the quality of radiation produced. and the experimental stations are where synchrotron radiation is put to use as it strikes the desired sample. Here you see the first synchrotron designed by the University of Michigan in 1949 by Dick Crane. This is the interior of the synchrotron in Australia Observen aquí podemos ver por donde se recoge la luz de ciclotron podemos ver acá el anillo externo y el círculo interno por donde se aceleran los electrones. Si observan es una combinación de muchas cosas ¿verdad? Primero es una fuente de electrones por calentamiento de filamento luego hay una dirección una ruta lineal el LINAC que lo que se usa es un alto voltaje para acelerar en esa distancia lineal y cuando entra en el círculo lo que se usa son campos magnéticos para que la fuerza QV cruz B de la aceleración centrípeta pero para darle más velocidad a las partículas se utilizan fuentes de microondas que no es más que una fuente que genera un campo eléctrico alternante y lleva al mismo principio de lo que vimos al inicio de la clase un campo eléctrico alternante haciendo resonante el movimiento ciclotrónico con la frecuencia angular de la variación del campo eléctrico eso lleva a que incremente la energía cinética del electrón entonces ese círculo interior a través de microondas que son fuentes de un campo eléctrico variante permiten acelerar el electrón en la dirección tangencial entonces ya cuando adquiere suficiente velocidad se pasa al anillo externo y en el anillo externo como explicaban en el video lo que se hace es variar la dirección del haz levemente y esa variación del haz da origen a que el electrón emita fotones porque el electrón cuando experimenta una aceleración emite radiación y entonces esa luz o esos fotones son recolectados y entonces es lo que se utiliza para las aplicaciones que explicaron aquí pueden ver un un sinclotron en escala industrial moderno este está cerca de París en Soleil bastante grande desde luego vamos a dejar el tema hasta aquí por un tema de tiempo y continuamos en la siguiente clase ya lo que nos queda para terminar este capítulo es poco lo vamos a hacer en la siguiente la siguiente